Seguimos con nuestro curso, vamos a ver ahora en este ejercicio como trabajar con las opciones de disposición y de párrafo y vamos a seguir trabajando con el ejercicio que estamos viendo, este ejercicio donde vimos, investigamos en Wikipedia lo que era Microsoft Office y hemos agregado diferentes, hemos hecho diferentes tareas sobre él. Antes de comenzar quiero invitarte a que le des me gusta al video y a que te suscribas si quieres ver más videos como este así como que activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que me pide es que aplique un margen de 2 centímetros con 1 centímetro de encuadernación. Lo que haré será, acá estoy en mi documento como lo dejamos la última vez, voy a la parte de disposición en algunas partes de Word se llama diseño de página y aquí vamos a establecer, dice, aparte de los márgenes aquí donde dice márgenes personalizados. También puedes entrar aquí desde archivo donde dice por ejemplo donde dice imprimir y acá donde dice configurar página. Aquí puedes activar también las mismas opciones de allá, las puedes configurar aquí y en configurar página accedes a este apartado, ¿ok? Que sería lo mismo que estamos haciendo acá, desde en la parte de márgenes, márgenes personalizados y aquí. Entonces aquí me dicen que va a ser de 2 centímetros con 1 centímetro de encuadernación. Entonces va a ser superior, va a ser 2. Aquí otros 2, 2 y 2. Y acá en la parte que dice encuadernación es un, en este caso es un centímetro más, ¿verdad? Y esto lo que indica es que, bueno, en realidad aquí lo que va a ocurrir es que se va a aplicar del izquierdo. Se van a dejar 2 más 1, 3. Este de encuadernación lo dejas en caso de que tú vayas por ejemplo a engargolar un trabajo o a empastar un trabajo. Bueno, le damos aquí donde dice en aceptar. El único caso, bueno, sí, vamos a aplicar a todos lados. Aceptar y ahí está ya, ¿ok? Ya está con los nuevos márgenes. Bien. Bueno, sigamos entonces. Ya tenemos lo primero. Ahora, lo dice, coloca una página en orientación horizontal. Vamos a movernos a una página, vamos a colocar una página en horizontal. Eh, ¿qué podríamos colocar? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué queremos poner en horizontal? Pudiéramos colocar en horizontal esta página, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo este texto, que es lo que va a ir en horizontal. Vamos a ir nuevamente a la parte de orientación. Bueno, o sea que la parte de configurar página mejor. Puedo acceder desde aquí. Y aquí en donde dice en horizontal, en orientación, voy a poner en horizontal. Pero acá donde dice aplicar a todo el documento voy a cambiar y voy a ponerle donde dice texto seleccionado. Vamos a darle aquí en aceptar. Y como puedes ver, únicamente esta página se ha puesto en horizontal, el resto sigue en vertical. Como eran dos páginas, o sea, como lo que el texto que tenías seleccionado abarcaba dos páginas, por eso se ha puesto de esta forma. No, si abarcara solamente una, pues solamente involucraría una sola página. Bueno, sigamos. Dice, en una de las páginas pone el texto a dos columnas. Vamos a donde tengamos más texto. Por ejemplo, podría ser, creo que tal vez podría ser aquí. Creo que podría ser aquí. A ver, vamos a seleccionar aquí este de aquí, este texto, este contenido que tenemos aquí. Y lo voy a colocar aquí en la parte de inicio y donde están las columnas. No, es en la disposición. Y aquí en columnas vas a poner en dos columnas. ¿Cómo puedes ir de aquí a este apartado? Movernos hacia la parte que dice carta, aquí en diseño. A ver, vamos a poner aquí, por ejemplo, en columnas, dos columnas. Y ves cómo se aplica a dos columnas, pero nada más lo que tengo seleccionado. ¿Ok? Entonces es una forma de hacerlo también aquí muy interesante. Aquí en la parte de las columnas, nada más para señalar, pueden ser, fíjate, pueden ser una, dos, tres, cuatro. O puedes darle más columnas y aquí te aparece para que puedas establecer a cuántas columnas quieres colocar. ¿Ok? Puede establecer el número de columnas aquí y la separación entre, bueno, este es el ancho de la columna y el espaciado de una columna a otra. Y acá en aplicar tiene que estar la opción que dice texto seleccionado para que se aplique solo lo que tiene seleccionado. Bueno, después de eso, dice crea saltos de página en las páginas que lo necesiten. Ya habíamos visto brevemente los saltos de página, vamos a ver, a ver aquí. Ok, aquí por ejemplo, fíjate, me gustaría que este tema esté en una hoja en blanco. Entonces voy a ir aquí a saltos. Tengo muchos tipos de saltos, los que puedo agregar. Por ejemplo, este es un salto de página, este es un salto para pasar de una columna a otra. Entre otras opciones. Por ejemplo, vamos a poner, voy a usar yo este de aquí arriba, también puedes utilizar esto, pero no hay que seleccionar. Si utilizas el de abajo, tienes que seleccionar lo que quieres es que se vaya a la siguiente página. Mientras que seleccionas aquí, te pones nada más en el lugar y listo. Entonces aquí en salto de página, página y esto se me ha ido a la siguiente página. Bien, entonces ya tenemos aquí el primero. Déjenme ver cuál otro llega a ocupar más un salto. Vamos a dejar estos, así, estos párrafos pegados para poder ver lo que nos va a pedir más adelante y que se pueda hacer. Ok, sí, creo que ahí está. Bueno, entonces, este, creo que a ver, aquí, aquí. A ver, por ejemplo, en esta parte de aquí, aquí viene esto. Esto, esto sí podría quedar aquí bien. Ok. Bueno, esto tal vez también podría quedar aquí. Pero este tema ya no. Entonces aquí me voy a insertar, saltos y agregar el salto de página, pero esto va a la siguiente página. Este es otro tema también. Entonces aquí, saltos, página, para que se vaya a esta otra página. Y esto, si ve que esta lista no se corta. Esto nada más lo podemos dar en Enter, para que no quede tan pegado. Ahí está ya. Vamos a guardar. Y ya tenemos entonces los saltos de página que nos piden. ¿Qué sigue ahora? Dice, agrega números de línea y guiones al documento. Números de línea y guiones al documento. Bueno, puedo irme yo aquí a la parte de números de línea y puedo agregar un número de línea para que cada fila se numere. Por ejemplo, si le pongo aquí en Continua, vas a ver cómo cada línea, cada línea de texto tiene acá a la izquierda una línea. Pero si te fijas, esto funciona nada más, o se ha hecho aquí nada más. Me parece que nada más hizo a la primera de las páginas, a la página en la que estaba. Aquí, vean. Aquí estoy. A ver, primero me voy para acá. Empiezo desde aquí. Desde aquí. Número de línea. Empieza a agregar Continua. Puedo reiniciar en cada página, reiniciar en cada sección. O que no se agregue al párrafo actual. Vamos a ponerla que reinicie en cada página. Entonces, ahí está. Ahí está. En cada página, reinicia. En algunas partes, como son secciones nuevas, como aquí, tendrías que aplicarlo nuevamente. Y igual aquí en la parte de las columnas. En el resto sí sigue, como puedes ver aquí. Entonces, ahí ya hemos agregado. Esto, y también me pide que agregue guiones. Guiones es para que esto quede, por ejemplo, estos textos que están injustificados, queden un poco mejor. Podemos ponernos aquí en automáticos. Y si yo lo pongo aquí en automático, los párrafos van a cambiar un poquito. De forma tal que, por ejemplo, vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí, miren. Microsoft. Esto es lo que hace. Miren, lo que pasa cuando ustedes justifican un párrafo. A veces, para forzar que el párrafo quede así a todo lo ancho, hay espacios que se ponen dobles o triples. Entonces, si tú le pones en guiones, los espacios quedan todos parejos. Pero lo que puede pasar es esto. Que una palabra no alcanza a caber, entonces pone un guión y la sigue en la siguiente línea. Entonces, tú puedes ponerlas aquí directamente en automático. Puedes irte a la opción que dice opciones de guiones. Y aquí puedes establecer si quieres que se divida automáticamente, si quieres dividir palabras en mayúsculas o no. Y si quieres limitar, cómo quieres limitar lo que son las palabras, los guiones. En este caso, yo lo debo así. También puedes irte a la opción de manual, ir manualmente haciéndolo todo. Pero bueno, yo suelo utilizar generalmente la de automática y creo que es mucho mejor y mucho más práctica. Bueno, entonces, esto es muy común en los libros. En los libros es muy común que venga esto aplicado. Esto de los guiones. Es donde más se suele utilizar. Bueno, vamos a darle a guardar y vamos a ver qué más nos piden. Dice, agrega una sangría de primera línea de un centímetro. Bueno, esto lo vamos a hacer nosotros. Esto lo haríamos nosotros en estilo normal. Entonces, aquí me vendría al apartado de párrafo. Y aquí. Ya está el interlineado de 1.5. Recuerden que lo activamos. El tema que seleccionamos lo tenía incluido. Lo que sí me falta es agregar aquí la sangría de primera línea. ¿De cuánto me dijo? De un centímetro nada más. Vamos a ver qué más nos piden. Ya tengo los números de línea. Tengo la primera sangría. Tengo el interlineado doble. Que es este el 1.5. O puedes poner este el doble. Pero está un poco más exagerado. Yo lo dejaré aquí en el 1.5. Y dice, agrega un espaciado de 5 puntos antes y 5 puntos después de cada párrafo. Les decía que tenemos que tener los párrafos juntos para que esto funcione. Entonces, aquí. Antes. 5 puntos. Después, 5 puntos. Le damos a aceptar. Aceptar. Y a partir de ahorita. Vean, ya se ha aplicado esto a las líneas. Y ya se ha aplicado también los espaciados correspondientes. Podremos verlo, por ejemplo. Bueno, aquí no creo que tanto porque son listas. Pero acá arriba se puede ver. Aquí se puede ver mejor. ¿Ves? 5 antes. 5 después. Bien, pues guardamos el documento y prácticamente ya terminamos. Nos habría falta hacer uno que otro ajuste. ¿Verdad? Pero en términos generales ya tenemos esto terminado, ¿no? Como pueden ver aquí. Bueno, entonces con esto terminamos prácticamente este ejercicio. Damos aquí en guardar. Bien, cuéntame en los comentarios si conocías todas las herramientas que acabamos de ver. Y cuál de ellas fue la que más te llamó la atención. También cuéntame en los comentarios si tienes algún tutorial o tema de... Si tienes algún tema, aplicación, del cual te gustaría que sacáramos un video para poder tenerlo en cuenta para próximos videos. Finalmente te invito a que le des me gusta al video si te fue de utilidad. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete. Y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a davidvisa.com En donde si te suscribes a cualquiera de sus planes, tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre cursos sobre marketing digital y WordPress. Incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes. Descarga de plugin y sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte. Por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos. Incluso si te suscribes a plan, como por ejemplo plan anual o plan lifetime. En el que pagas una sola vez y no vives a pagar nunca. Además de esto que vimos anteriormente, tienes acceso por ejemplo a 29 licencias, a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics. Acceso al grupo privado de Telegram para que formes parte de nuestra comunidad. Revisión de tu web. Soporte prioritario 24-7 y la guía de cómo vivir sin jefes. Entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o plan lifetime. Y bueno, también ya vimos que obtienes si te suscribes al plan mensual. Entonces dentro de los cursos que tenemos, pues tenemos estos, todos estos que tenemos aquí. De Divi, tenemos cursos de marketing, de SEO, de tiendas en línea, de WordPress básico avanzado intermedio, de Elementor. Aquí tenemos más cursos que se incluyen. Y bueno, en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime, aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos. Y también las licencias que tenemos disponibles ahorita. Entonces bueno, es parte del contenido que tienes si te suscribes dentro de David Ibiza. Ok. Aquí algunos de los testimonios de nuestros alumnos. Perfecto. Bueno, esta es la parte administrativa, es la parte de tu cuenta. Esta es la parte de tu cuenta cuando tú te suscribes a David Ibiza y Inicia Sesión, tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados. Para que sea más fácil de que los lleves. Todos completitos. Incluso tienes aquí un buscador por si quieres buscar alguno. También tienes acceso a la parte de las descargas de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos. Si tú estás suscrito al plan anual, ¿verdad? Pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos. A los apps que ya explicamos brevemente. Al soporte como tal, entre otras cosas más. Ok. Entonces, eso es lo que tienes. Así es una vez que inicies sesión, ya que te suscribas dentro de David Ibiza. Bien. Entonces, de esta forma, pues ya estaría despidiendo este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y lo compartas. De esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos. También te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Finalmente, te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias. O incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima.